Además, Morales ha venido a nuestro país para buscar importantes inversiones en Bolivia. ¿Y vosotros qué, payasos? ¿Que os gusta mover la cabecita, no? ¿Eh? ¿Es eso? No, perdón, señora, nosotros no queríamos, ¿verdad que no queríamos? Nosotros no queríamos, nosotros no queríamos. Pues ¿sabéis qué os digo? Que vais a mover la cabecita, hombre. ¿Y tú? ¿Te gusta bailar, no? Baila. ¡Baila! Vas a estar así hasta mañana.